Primero, muchas gracias. La verdad fue impresionante. Es una experiencia única. No sé si voy a volver a tener otra. Nosotros fuimos por la medalla de oro, pero bueno, no se nos dio, pero pudimos subir al podio. Nico, contanos un poco tu cercanía a la selección, cuánto hace que practicas la disciplina. Sabemos que sos de la Universidad Nacional de Cuyo, que estuviste meses viviendo en Buenos Aires, pero contanos un poco tu historia. No, Beach Humble, estoy hace tres años, que organizado un torneo en Mendoza, y bueno, justo fui a ver, que onda, como toda la gente que fue a ver ahora a Beach Humble, y bueno, por suerte el técnico me dijo que quería que empiece a jugar, y bueno, se me pudo darme esto por tu oportunidad. ¿Y desde lo físico es muy sacrificado, Nico? Sí, sí, bastante. ¿Qué preparación tenés que hacer y complementar, más allá de lo táctico que requiere la disciplina? Nosotros, en ocho meses que estamos aquí en Buenos Aires, entrenamos doble turno, a veces triple turno. A la mañana hacemos físico, corremos en la pista a 400 metros, en un minuto, hacemos pasadas, bastante duro. ¿Y qué significó la convivencia en la villa? Contanos un poco tu experiencia de compartir con otros atletas, no solamente del interior, sino también de Buenos Aires, y sobre todo de otros países en esta competencia tan bonita que se está viviendo, hasta mañana por lo menos en los Juegos Olímpicos. Sí, no, es algo único ir caminando y ver gente de otras religiones, otros países, aprender culturas nuevas, hablar con uno de la otra punta del mundo, no, es algo lindo. ¿Y de los Juegos que se están viviendo? Recién acabamos de verlos, por ejemplo, los chicos del básquetbol 3x3 que acaban de hacer historia también por clasificarse con overtime a la final, a la definición. ¿Qué te ha sorprendido de otras disciplinas que has podido ver? No, nos sorprendió bastante el foque y el foque, creo que en la cancha es bastante reducida y también es algo bastante físico porque están corriendo todo el tiempo. Y muy dinámico, ¿no? No paran, están todo el tiempo en acción. Sí, sí, hacen bastantes cambios por el tema del cansancio que quería iría y no, la verdad fue algo muy lindo. Tuvimos a ver las finales y nos gustó bastante. Y me imagino que a partir de ahora hay un antes y un después. ¿Cuál es la prioridad en tu carrera? Volver a practicar el handball tradicional, abocarte pura y exclusivamente al beach handball, sobre todo por la participación y lo que es practicarlo aquí en Mendoza, por lo menos. Sí, no, espero que el beach handball se empiece a practicar en Mendoza, así puedo seguir. Pero ahora el domingo vuelvo a Mendoza y bueno, voy a salir con el handball tradicional. Y si me llaman de la selección mayor del beach handball, bienvenido a ser. Nico, ¿y hay infraestructura en Mendoza para poder hacerlo mucho más masivo al deporte? Sí, creería que sí, porque tampoco es algo que cuesta tanto. Es arena y poner dos arcos y las líneas. Perfecto, perfecto. ¿Y con los estudios, Nico, cómo venimos? No, yo terminé la secundaria el año pasado. ¿Y la intención es seguir las dos cosas a la vez? Te pregunto esto porque hemos hablado con otros atletas de otras disciplinas, también mendocinos ellos, y nos dicen eso, ¿no? De poder complementarlo, lo difícil que es en la alta competencia. Sí, este año me lo tomé solo para el deporte. El año que viene espero empezar la facultad. ¿Qué es lo que querés estudiar? En kinesiología o dentista. Perfecto. Y te viene como anillo al dedo, sin lugar a dudas, con la disciplina. Nico, has sido muy gentil en el contacto, seguís disfrutando de los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y bueno, ojalá que cuando ya estés en Mendoza nos puedas visitar para seguir hablando un poco de este Beach Humble y que siga siendo difundido, ¿no? Ha impactado muy bien en la retina de los dirigentes de la provincia y del país. Así que ojalá que esto se repliegue a lo largo de la historia inmediata, por lo menos en Mendoza, para que se practique aquí. Sí, espero que sí. Acá en Buenos Aires, la Confederación Argentina sacó un programa para que chicos se inscriban para poder empezar a jugar al Beach Humble. Mirá qué bueno, mirá qué bueno. Bueno, y sobre todo con el respaldo del ENAR, ¿no? Que es tan importante. Sí, sí. Nico, te mando un abrazo muy grande. Suerte. Igualmente, y un saludo a toda mi familia y amigos de ahí, de Mendoza.